Vamos Colombia Soy un pobre zapatero, remendo que la desgracia Solo ansío de un totazo, quítame esta puta vida Remendando las tecuecas no consigo calzoncillos De huevón se pasa uno trabajando con fatiga Con el gasto mi mujer ya me tiene de las huevas Que huevón te habrá más duro que la cruz del matrimonio Porque se queda en la casa si acaso limpia una mierda Cuando llego por la noche no le aguanta ni el demonio Esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Arturo Zuluaga De santuario Gózalo No se case Fabio Esta puta verraquera ya no sigo soportando Mejor me arranco una hueva que seguirla yo aguantando Ella sale cuando quiera y nadie le para el gorro En cambio a mi por pendejo ya me tiene hasta cacorro Cuando yo llame le vaya no se que es lo que va a ser Que se busque otro pendejo pa' que la pueda joder Que ya conmigo no pudo porque ya floje la cuerda De mañana en adelante me voy pa' la puta mierda Y esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Y esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Y esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero Y esto le aconsejo al que esté soltero Que en vez de casarse se escape primero